Soy Enzo Silveira y mi sueño es ser campeón olímpico. Bueno, Enzo es un nadador con discapacidad visual, ciego de ambos ojos. Ahora que viene el torneo de San Pablo, Brasil, y bueno, quisiera tener amenaza para acá, para Argentina y para Santa, y bueno, lo que estaba procurando para eso. Hasta los ocho años él veía. Después de los ocho años empezó a quedar ciego de un ojo, y pasó como tres meses, cuatro meses, quedó ciego del otro ojo. Hicimos todo lo posible, tratar de operarlo para poder salvarle la vista, pero no se pudo hacer nada más. Previo a esto participó de distintos torneos, juegos de Vita, torneos regionales, nacionales. Todo se puede en la vida, nada es imposible, y qué bueno que está creando el cuerpo, que es lo más lindo que hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina